Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado No te engañes pecador Lo que el hombre sembraré Lo que el hombre sembraré Lo que el hombre sembraré Eso segará 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 Eso segará 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 Eso segará Si siembras en la carne Si siembras en la carne Si siembras en la carne Corrupción tú segarás Segará 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 Corrupción Segará 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 Si siembras en el Espíritu, 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 si siembras en el Espíritu. Si siembras en el Espíritu, si siembras en el Espíritu. ¡Varón de Dios! Escogido tú eres, y entre miles eres señalado. Dios unido con poder de lo alto, prosigue fiel y firme en tu llamado, y no desmayes en las luchas de la vida, eres de Dios el hombre mencionado. Bendición llevas a los que están perdidos, y multitudes aceptan el llamado. Bendición llevas a los que están perdidos, y multitudes aceptan el llamado. La obra ves, cada vez que predicas, y con unción y poder siempre has hablado. Tus corazones quedan conmovidos, por tus palabras miles se han consagrado. Fuiste escogido para llevar un día, el mensaje que tocó mi corazón. Bendición llevas a los que están perdidos, y abandone la vida en la vida en la vida en la vida. Bendición llevas a los que están perdidos, y abandone la vida en la vida en la vida en la vida en la vida. Bendición llevas a los que están perdidos, y abandone la vida en la vida en la vida. Bendición llevas a los que están perdidos, y abandone la vida en la vida en la vida en la vida. Bendición llevas a los que están perdidos, y abandone la vida en la vida en la vida. Mas se repite la sentencia escrita ya, escrita ya, que el alma que pecare morirá Mas se repite la sentencia escrita ya, escrita ya, que el alma que pecare morirá En el huerto del Edén Dios ordenó, de los árboles del huerto comerán Mas del árbol que en medio de él está, no lo toquen porque el desierto morirá Las aves que en el huerto acompañaban La pareja que Dios puso en el Edén, se entristecieron y en sus cánticos decían Morirás, morirás, morirás Mas el viento declaraba su sentir, cuando el hombre desobedeció a Jehová Mas se repite la sentencia escrita ya, escrita ya, que el alma que pecare morirá Mas se repite la sentencia escrita ya, escrita ya, que el alma que pecare morirá Un día salieron de Jerusalén Camino del huerto que es el Olivar Esos con sus dos escogidos llegaron donde acostumbraron siempre a reposar Mira maestro, qué piedras más lindas, qué bello aspecto tiene esta ciudad De todo esto de cierto, os digo que un día de peligro sobre ellas vendrán Cuando oyeréis guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, llantos y sufrir Sabes que a las puertas está mi venida Pero no cumplida la hora y el fin Sabes que a las puertas está mi venida Pero no cumplida la hora y el fin Lo más que le encargo a mi pueblo amado Que tenga cuidado Que tenga cuidado le vengo a decir De todo esto de cierto De todo esto de cierto, os digo que un día de peligro sobre ellas vendrán Adiós mis hijos De su lado parto lejos Pero no olviden Pero no olviden la promesa que les di Yo no me aparto ni un momento de su lado Fue la promesa siempre del Consolador Pasarán grandes pruebas en la vida Pasarán grandes pruebas en la vida Soportarlas todas en mi dulce amor Seréis burlados Seréis burlados y despreciados en este mundo Pero tendréis Pero tendréis siempre al fiel Consolador Y es la última cena del Maestro Llamó a sus hijos Llamó a sus hijos Con ellos Se reunió Partiendo el pan Y dando gracias Al momento Este es mi cuerpo Nuevo pacto De mi amor De mi amor De mi amor Soportarán Soportarán todas en mi dulce amor, seréis burlados y despreciados en este mundo, pero tendréis siempre al fiel consolador, seréis burlados y despreciados en este mundo, pero tendréis siempre al fiel consolador. Hoy yo lamento los años que perdí, sirviendo a medias a Cristo mi Señor, viví en la iglesia por muchos años y, mas nunca pude agradar a mi Señor. Y hoy yo le sirvo y vivo para Cristo, que hoy yo le agrado y quiero serle fiel, tengo el mandato de llevar su evangelio a los perdidos y huérfanos de él. Perdí el tiempo agradando a este mundo, con amistades del mundo pecador, yo no entendía que Cristo me llamaba y que asomiso hacía yo a su voz. Más un mensaje poderoso y de fuego, pudo tocar mi pobre corazón, respondí a Cristo y acepté su llamado, y hoy yo le agrado y hoy yo le agrado y quiero serle fiel, tengo el mandato de llevar su evangelio a los perdidos y huérfanos de él. Más un mensaje poderoso y de fuego, pudo tocar mi pobre corazón, El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal. Más un mensaje poderoso y de fuego, pudo tocar mi pobre corazón, sobre él no vendrá ningún mal. Y en sus alas feliz morará. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo así encuentro paz y profundo amor. Mi delicia es con él, como unión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios, ciertamente será muy feliz. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo así encuentro paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Si tuviera donde reposar, reposar a mis pies tan cansados, si pudiera olvidar el pasado y tuviera de nuevo un hogar. Yo he llorado, señor, tú lo sabes, con mis lágrimas en tu redoma, una flor marchita no da aroma, ¿cómo puede esta flor perfumar? Yo vivo solitaria como un condor, herida como un herrante criota, como el feliz que del suelo se remonta al cielo, así también mi preso. Cuántas veces me pongo a cantar y se llenan de llanto mis ojos y mi senda se llena de abrojos. Y no sé qué camino tomar, si el culpable no puede pagar, como tú me perdonas, perdonó. De mi corazón no quedan en color, solo espero que tú me des más. Oh, señor, dame hoy la victoria, que por ella yo he pagado el precio. No me dejes vivir como el condor, pues yo quiero tener un hogar. Un hogar donde tu paz siempre more y tu gloria siempre resplandezca. No me dejes, señor, de los juegos o al herrante gaviota vivir. Yo vivo solitaria como un condor, herida como un herrante gaviota, como el feliz que del suelo se remonta al cielo, así también mi preso. Yo recuerdo la noche que en tinieblas ambrú. Yo recuerdo la noche que en tinieblas ambrú. como mi salvador, gracias, gracias te doy señor, por esa gloriosa salvación, yo te amo, y te ofrezco mi vida, úsala como quieras, en tu obra señor, yo te amo, y te ofrezco mi vida, úsala como quieras, en tu obra señor, en el mundo anduve, después que me salvaste, yo traté de olvidarte, mas no pude señor, yo traté de esconderme, en pecado y peligro, yo traté de olvidarte, mas no pude señor, a la gente del mundo, no les gusta la idea, de que gaste mi vida, sirviéndole al señor, pero yo les discuto, diciéndoles amigos, de que vale la vida, si no hay salvación, gracias, gracias te doy señor, yo te amo, y te ofrezco mi vida, úsala como quieras, en tu obra señor, señor, yo te amo, y te ofrezco mi vida, úsala como quieras, en tu obra señor, Allá en el cielo, yo vi una estrella, que me alumbró, y mi vida cambió, murió, hay en la cruz, su vida dio, murió por ti, murió por mí, él es Jesús, él es Jesús, él es Jesús, él es Jesús, mi salvador, se fue al cielo, él volverá, para vivir, por la eternidad, por eso hermano, busca a Cristo, que ya muy pronto, él volverá, él es Jesús, él es Jesús, él es Jesús, mi salvador, él es Jesús, 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 CC por Antarctica Films Argentina